Argentina al tope del índice Riesgo País. En nuestra redacción, Marcelo Boneri. Muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, hoy la Argentina logró el peor lugar en materia económica del mundo. El ranking de Riesgo País de la Argentina superó todos los récords y superó también a Nigeria, que encabezaba esta triste posición. Vamos a ver los datos. Ahí está. El Riesgo País en la Argentina superó en algún momento los 1.900 puntos y cerró 1.859 puntos. Superó por dos puntos a Nigeria, que logró 1.857 puntos. Ecuador, que no paga su deuda externa, está ubicado en 1.550 puntos. Y Ucrania en 1.385 puntos. Evidentemente, esta cifra, esta pole position de la Argentina en materia de riesgo económico, se debe a varios factores. Por un lado, a la grave crisis económica, que no tiene, digamos, Parangón. Es una magnitud muy importante que no es reconocida por los dirigentes. Pero por otro lado, los operadores, los empresarios, los dirigentes productivos, están enviando dos mensajes al gobierno. Por un lado, la necesidad de un paquete económico que dé algún síntoma o una luz en horizonte de reactivación económica. Y por otro lado, el problema político del gobierno. La necesidad que tiene Fernando de la Rúa, después del domingo, de reestructurar su gabinete y dar de fortaleza política a un gobierno que enfrenta una crisis sin precedentes. Gracias, Marcelo Bonetti.